¡Vamos a correr la lucha, campeón! ¡Vamos campeón! ¡Vamos a correr la lucha, vamos campeón! ¡Vamos a correr la lucha, vamos campeón! ¡Vamos a correr la lucha, vamos campeón! ¡Vamos a correr la lucha, campeón! Murcia, ahora vamos a presentar a nuestro invitado, como veréis solo estamos tres, nos falta uno Gaming, que está de gira y hoy no ha podido estar aquí con nosotros, el que si está sin él, esto yo creo que no funcionaría, ya os lo digo a los mandos de la nave del misterio como siempre Álvaro Saez, hola Álvaro, muy buenas muy buenas tardes, encantado, un saludo a todos que os podéis suscribir, que podéis comentar todo lo que queréis, que para eso tenemos el canal de Twitch, y que lo vamos a poner ya lo tenemos en danza, ya lo tenemos con algunos amigos que se han conectado con nosotros, pasamos a saludar a nuestro invitado hoy, que está muy serio, y eso que hoy lleva una gira considerable viene de estar con un compañero que lo mismo, unas cuantas miles de personas lo han visto ya esta tarde Álvaro Saez, hola hola, muy buenas, gracias por la invitación, un placer buena tarde buena tarde no hablaré una miqueta o como se diga bueno, bienvenido a Murcianistas S.A. no sé si algún compañero te ha puesto un poco sobre aviso de lo que te vas a encontrar no, no, no me lo he hablado mejor, tampoco así, así que empiezo por sorpresa eso, eso, bueno Arnau, ¿qué tal la aclimatación a la ciudad? ¿cómo lo llevas? muy bien, muy contento me ha sorprendido mucho porque no me esperaba pues a nivel sobre todo afición que sea un club tan pues tan metido con afición y que haya tantos aficionados que te apoyen y que te ayuden a que todo salga mucho mejor y pues la verdad que muy contento con la afición con los compañeros y ya te digo la ciudad me ha sorprendido muchísimo el espectador es de media por partido que yo creo que el último partido lo mismo había alguno más sí, sí aquí bueno ya lo irás viendo depende de cómo interese por las demás o menos datos oficiales pero bueno es normal al final cuando las cosas van bien pues si todo son palabras bonitas y al fin cuando las cosas van mal pues es lógico que salgan las cosas mal porque si lo hacemos mal pues es normal que se puedan decir los errores porque somos personas y también lo asimilamos dentro del equipo que también hemos cometido errores y también va bien que nos lo digan oye las bandas del Real Murcia esta temporada los dos chavales la banda derecha y la banda izquierda sí, sí quizás a lo mejor venías con bueno van a llegar como reserva pero no, no ahí los tenemos los dos chavales de titulares sí, sí a ver al final yo entro al once por la lesión de Alberto pero pero contento también por la confianza que me ha gustado el club y sobre todo el míster porque porque sin sin la confianza al final un futbolista no puede dar su cien por cien y si estamos estamos jugando bastante bien Javi por la derecha y yo por la por la izquierda y que siga que siga así eso te voy a preguntar Arnau porque bueno ahora mismo estás jugando más sobre todo la gente podría decir claro por la lesión de Alberto López pero yo creo que desde la pretemporada el míster ha tratado de darlos muchos minutos yo creo que a todo el equipo en general ¿no? Sí, sí al final el míster quiere tener a todo el equipo enchufado quiere tener a todo el equipo pues metido para que cuando le demos la oportunidad a cualquier jugador pues salga al cien por cien y de su mejor versión y eso es bueno porque al final que un míster tenga enchufada a los veinticinco o veinticuatro que hay en la plantilla pues es muy importante porque para una para la temporada son muy largas y y se necesitan a todos los jugadores y a todos los integrantes del equipo Oye ¿qué te pareció? ¿qué viviste? ¿qué sentiste al volver a casa el pasado fin del sábado? A ver un partido especial bonito también por los sentimientos encontrados porque al final juego contra ex compañeros que he jugado pues desde los doce años o en el Barça pero también pues al final tú vas a ese campo pensando que vas a un partido difícil pero que que intenta sacar o sea contento por el reencuentro y por los compañeros pero pues al final un poco triste también por por no conseguir el resultado esperado porque porque yo creo que todo el equipo y todo el aficionado quería quería llevarse los tres puntos a casa y más en un capo tan difícil como es el del Barça como te vistes tú personalmente porque bueno los que lo vimos sobre todo desde la tele te tocó un poco bailar con la más fea ¿no? porque menuda banda derecha del Barcelona sí sí al final yo sé que en ataque pues puede ser mi virtud pues que tengo buena espera balón y eso y que en defensa pues también vengo del Barça y que en algún aspecto pues me puede costar me puede costar un poco más y como has dicho tú me tocó bailar con Luismi y con Álvaro que el lateral derecho también muy cargillero y aunque no estuviera Luismi me hubiese estado Ilias y también me hubiese tocado bailar con otro pero bueno al final un defensa intenta tratar de hacer lo mejor posible y de que se van las menores veces posibles y si se va alguna pues al final también son jugadores buenos y obviamente Luismi ha jugado en primera división y tienen nivel para estar ahí y para ser jugador de primera y la verdad que bueno viendo los chicos que jugaron en el otro día más pronto que tarde muchos de ellos lo vamos a ver en primera en segunda división seguro si no aquí en España en otros países si si al final un final está para eso yo también yo vengo de ese equipo y al final te forman para eso para que seas un jugador de primera división de máximo nivel y que puedas vivir del fútbol y es eso al final es mucho nivel desde atrás desde el portero que no había jugado ningún partido pues hace muy buen partido y se queda en portería cero hasta hasta el punto que llevaba solo un gol y pues mira hoy nos mete nos mete el segundo y mira pues ahora pues con la flechita para arriba pero bueno es lo que he dicho hacer las cosas ya también los errores que al final seamos los errores que tuvimos y a mejorarlos para este sábado por la tarde pues intentar llevarnos tres puntos y hacernos fuertes en casa claro oye coincidiste cuando estabas en el Barça con Iván Cuadrado como entrenador o no sí en Juvenil B yo coincido con él pero lo único que él estaba de segundo entrenador del Barça él estaba con Fran Artiga y él y después ya lo pusieron de primero pero yo estaba con el Barça B que fue cuando empecé la primera temporada con ellos ¿qué tal? ¿qué tal de entrenador? bien bien muy bien la verdad aprendí bastante a veces pero era más al ser un segundo en el Barça pues tiene como el rol más de observar más de hacer cosas tipo ABP y eso entonces sí porque es un muy buen entrenador que te hace pues muchos vídeos y te hace como vídeos personales para ayudar sobre todo a nivel objetivo que es el Barça que es de lo que de lo que lo pasan peor cuando defienden pero pero sí la verdad que muy buen entrenador esto lo tuvimos aquí el jueves sí he visto una foto antes vosotros es amigo nuestro de cuando jugaba aquí o sea que hace ya sí cuando noticia de que iba de que iba a fichar bueno que me iban a hacer de la Murcia me dijo me dijo eso que que necesitaba algo por aquí que contactara con él que estaba dispuesto a pues ayudarme a todo que que él era de aquí que él era de la casa que estaba muy contento con el club y que y eso que si a cualquier ayuda que contactara con él eso es eso es un tío de la cabeza a los pies muy bien como tiene que ser bueno no sé habrás probado ya las marineras ¿no? sí sí los paparajotes también pero un par un par de veces que los paparajotes también no eso no a ver dile a alguno de tus compis de vestuario que te lleven a comer paparajotes pero hay hay que cuidarse hay que mirarse la dieta hay que mirar cuando él y cuando uno uno solo por eso lleva una una cosa bueno no te voy a decir lo que llevan cuando lo descubras yo no te voy a dar ninguna vista vale vale entonces yo te escribiré y te iré te iré yo solo te voy a decir una cosa fíjate bien en lo que te comes o en lo que no se tiene que comer o en lo que no te tienes que comer vale vale te daré caso entonces tú cuando te lo ves tú pero aquí se come todo y ya está que no te engañen exactamente te han llevado a comer reclutas que eso es algo también muy típico de aquí o no 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 por ahora son las marineras pues tienes que hablar con Antonio Gallego o con alguno de los veteranos y que te lleven a comer reclutas te gusta una boquita picante sí o sea ya se quiere a ver si algún día de esta semana vamos y si no pues ya lo dejamos para el otro que se acerca el fin de ahí y toca comer picante igual el sábado para celebrar la victoria del sábado no se me ocurre mejor ocasión que bueno también además si te gusta el picante te van a gustar yo creo bueno la adaptación nos has dicho que muy bien bueno es la primera salida fuera de casa has estado de hecho este fin de semana con tu familia es más pasamos el programa precisamente porque estabas ayer con todos ellos el cambio de unos meses ahora ¿cómo lo llevas? a ver la verdad que fue muy muy difícil con muchas reuniones con muchas pues con muchas charlas con sobre todo con mis padres y con mis representantes porque al final es una decisión muy difícil que te vas de un club el cual ha sido mi casa y sigo pensando que es mi casa porque soy lo que soy gracias a ellos porque son los que me han inculcado todo porque al final llevo desde los 12 años ahí y con 19 y siendo lo que eres pues miras miras atrás y dices hostia pues vale la pena y entonces pues sí que es un cambio bastante radical que lo intenté llevar de la mejor forma posible para pues para para que no sea tan difícil y pues sobre todo que no esté tan triste pero también gracias a los compañeros de Almería cuando llegué ahí y cuando me ceden aquí en Murcia pues también todo fue muy fácil y también pues sobre todo el staff del Murcia también después de estar el mes y medio entrenando con el Almería pues también me ayudó mucho pues a acabar de integrarme en el grupo porque al final ser el joven y pues venir de un club de primera división pues también es muy difícil y sobre todo si ya también vienes del Barça como vine yo ¿Con quién te llevas le voy a preguntar a Arnau ¿Con quién te llevas así especialmente bien? Porque cuando uno lleva poco tiempo siempre hay algún jugador con el que se apoya más o ¿Con quién sería? A ver al principio yo soy un poco reservado porque pues llevo mucho dinero solo y no necesito la ayuda de nadie pero ahora ahora estoy estoy teniendo muy buena relación con los de mi edad con Javi Rueda con Arnau también me llevo bastante bien con Aguza cuando se une con nosotros Piña también muy bien pero en general todos me han tratado y me llevo bastante bien con todos pero diría que pues para destacar pues podría decir Javi Rueda y Arnau y Aguza por ahí Sí El chaval Merengón inaugurada Pílpulé 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 No sé si sabéis que en el próximo partido en casa contra el Real Unión de Irún o sea el de este sábado en el siguiente coincide por horario prácticamente con el Real Madrid y Barcelona Sí, sí Lo tendréis que ver bueno no lo podréis ver espero que estéis jugando claro hemos estado concentrados con nosotros pero una vez se va el partido habrá que mirar qué ha pasado y espero que gane el Barça también No descarto una cosa no descarto que también el horario del partido del Real Murcia también porque muchos preferirán ver el clásico muy a nuestro pesar que seremos unos cuantos los que estemos ahí en el estadio Pues el mejor partido de la temporada básicamente seguro y de todas las ligas entonces pues sé que habrán aficionados pues que son pues que vendrán a vernos pero la gran mayoría pues preferirán ver el clásico que es obvio El clásico que hay no sé 10 todos los años es como el de el balocesto ya le quita la gracia porque cada dos meses hay un partido del siglo Sí, sí Ya termina siendo canchino tanto tanto Barça-Madrid Madrid-Barça ya bueno antes bueno ahora había uno o dos no dos de temporada y se acabó pero ahora cada dos por tres se organizan para que haya siempre algo un cruce así de esta manera bueno con los chavales con los más chavales son los que mejor lógicamente con generación y demás con los que mejor os lleváis me imagino cuando te fueste a Almería te dijeron vas a pasar calor pero cuando estabas en Almería te dijeron te vas a ir a Murcia ahí te dirían allá te vas a chichar ahora mismo Nada, a mí me dijeron que hacía calor pero no sabía que tan extremo que a día de hoy bueno este fin de porca ha hecho mal tiempo pero que un día normal tú estás entrenando a las 11 y no puedes entrenar que te cansas y aparte hace mucho calor y no sabía que sería tan heavy en este tema porque yo a mí me hablan de Almería pues que por ahí hace mucho calor pero cuando me hablan de Murcia digo pues un poco menos que en Almería sube el cara un poco más tranquilos estaré pero parece que no parece que no baja la este en verdad aquí me parece Arnal que vas a estar hasta mediados de octubre casi noviembre yo he habido algún mes de 1 de noviembre que he ido en manga corta sí me han dicho que el chaquetón que pocas veces me lo va a poner sí chaquetón si son de estos de mucho abrigo te lo vas a poner poco y si te lo pones en manga corta debajo por eso por eso bueno también mejor porque vengo de Barcelona también un clima así más que ya al estar este fin de ya un poco más de viento un poco más de frío pero me va mejor también así cambiamos un poco de clima y a mí me gusta más el calor que el frío y bueno y este año con el tema de los nuevos horarios y demás que son más repartidos las dos primeras jornadas en Murcia a las 9 y media todavía pero otro año aquí el primer partido en Murcia ha sido a lo mejor a las 6 o 7 de la tarde en agosto o septiembre y bueno y tela no, ni acuerdo que jugamos a las 5 5 si creo que sí por ahí sobre esa hora y lo pasamos mal la primera parte que llegamos todos bueno básicamente en el calentamiento llegamos todos que te caían las gotas aquí que estabas escuchando al míster y veías que te caía la gotita por la nariz que decías joder y estabas al lado que estabas en Alicante que tampoco y sí nos quedamos bastante nos quedamos bastante locos con el calor de ahí también bueno al final te acostumbrarás es todo acostumbrarse sí, sí todo es dejarse dejarse llevar bueno hasta hoy en la presentación que te he dicho antes has estado con con Gerard ¿no? hoy con Gerard Romero esta tarde de dos a dos y cuarto que nos conocíamos uno de los grandes sí que nos conocíamos desde que estaba en el Barça y yo lo dejo como un mito así hostia periodista tal y contacto conmigo y pues mira ha salido ha salido una entrevista guay y divertida y en la cortina nos lo hemos pasado bien y unas risas siempre van bien aparte de esa entrevista les pasas esta también ya se lo diré se lo diré después te diré claro que suba que suba ahí la audiencia en YouTube luego se lo ve muchísima gente y aparte aquí con nosotros también que parece mentira pero casi todas nuestras entrevistas de 900.000 no suelen bajar en total sumando las dos plataformas que bueno está muy bien y estamos muy agradecidos a los que estéis ahí viendo nuestras locuras hoy el Murcianistas episodio 25 25 programas ya es una barbaridad Álvaro tú que eres el que estás ahí con con las redes sociales ¿qué dice la gente? pues tenemos dos mensajes uno de Lolo barra baja chico y dice los primeros días en Pinatar Arnau llevaba cara de un poquito asustado dice bueno ahora ya lo está haciendo bastante bien así que bienvenido a Murcia Arnau y Javier 1975 2022 bueno no voy a leer que en catalán imagino que lo ha dicho bienvenido a Murcia espero que te agrade la ciudad molt d'ánimo Arnau para que veas Canal 9 como se nota no pues puede ser que sí que en Pinatar pues estaba así como más cortadito porque al final es eso soy el joven y pues quieras uno pues llegar y empezar a jugar y se acababa la pretemporada ya pues es difícil pero bueno ya te digo gracias al staff y a los compañeros pues me han podido ayudar y cada vez estoy más cómodo y de hecho cada vez estoy más suelto y cada vez pues puedo mostrar más mi nivel y de hecho el día que llegaste no sé si debutaste al día siguiente sí yo llegué bueno llegué un miércoles tarde pero firmo el jueves y el viernes estábamos viajando a Pinatar creo que jugábamos un partido no sé si el viernes o el sábado pues entrenamos con ellos y jugué con el sábado contra o no me acuerdo ahora contra un equipo de de Emirates o no sé no te voy a decir el nombre porque ¿para qué? yo creo que tampoco últimamente estoy teniendo problemas con algunos nombres porque la semana pasada también me pasó algo similar ese clave lo dejamos ahí sí, sí Alguera 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 Álvaro lo tiene ahí controlado sí, sí, él sí Alguera no, bueno, también me lo ha dicho en el chat pero sí era el Alguera pero bueno, sí ahí lo importante es eso también lo que estamos hablando antes que no solo ha pasado con con Arnau sino prácticamente todos los futbolistas conforme han sido fichados este verano si al día siguiente ya podían jugar han tenido siempre minutos y en el caso de de Arnau pues bueno ahora mismo sí que es más por la baja de Alberto pero sin duda cuando Alberto López esté recuperado el 100% va a haber ahí una competición a tope igual que cuando a principio de verano con Javi Rueda y Mario Sánchez que bueno, claro a Mario lo conocemos ya del año pasado y demás pero es que ahora mismo lo hemos comentado muchas veces no sé qué le parece a Arnau que nos diga a él que ahí ahora mismo en el equipo que cualquiera puede le puede disputar el puesto al otro pero desde el portero los defensas delanteros yo creo que todo y eso es bastante bueno sí, sí dentro del equipo va muy bien tener la competencia esa pero más que competencia es competencia sana porque al final te ayuda a mejorar y pues a siempre dar algo más de lo que puedes entonces va bien por ejemplo yo competir con Alberto y pues Javi en ese caso pues con Mario que al final tener otro compañero que también sabes que si en las malas tú estás mal pues sabes que te puede ayudar también pues a darte ese plus para motivarte e intentar jugar mejor para intentar ganarte el sitio pero es eso hay competitividad sana dentro del equipo y en cualquier posición nunca nunca sabemos quién puede jugar porque ya te digo en los entrenos entrenamos todos muy bien y el míster y el míster es eso nos da confianza para todos para llegar al y saber que podemos jugar cualquier jugador y que te puede sorprender y hacer un partido y te quedas en la banqueta durante unas jornadas hasta el final de Asís el fútbol Oye ¿qué tal te llevas? Hablabas de que llevaban muy bien los jóvenes con Feidán te parece el cachondo el tío Sí, sí nos llevamos bien es un poco más calladito aparte al irse a un Boris también se ha separado como un poco pero bien nos llevamos bastante bien sobre todo con los jóvenes cuando vamos a comer algún día lo invitamos cuando vamos con el coach también también viene con nosotros pues para intentarlo pues integrar también al grupo ese de jóvenes que hay aunque seamos pocos pues intentamos meterlo ahí también que se lo pase bien y que se olvide también un poco de pues de todo lo que es el fútbol que también va bien desconectar un poco del fútbol ¿Quién es el líder de esa cuadrilla de jóvenes? Ah, no hay líder ahí todos somos los líderes todos somos capitanes ahí ¿Sí? ¿No hay uno que dice que tiramos? No todos nos llevamos bien y nos respetamos y sobre todo es eso nadie nadie coge el cargo ese de brazaret de capitán para hacer eso y lo otro al final nos respetamos y si hacemos planes pues que a todos nos apetece y si a alguien nos apetece pues tampoco hay que juzgarlo por no hacerlo que al final pues cada uno tiene su vida y si algún día estás más rayado por algo pues es lógico que no quieras hacer planes con nosotros o hasta incluso yo a veces pues si estás un poco más triste o pues que te ha salido mal en el tren o que tu familia pues la haches de menos pues siempre a veces va bien salir pero también a veces va bien quedarte solo en casa que al final como estar solo no es estar en ningún lado y en casa menos Esta pregunta es del Aria Gaming que hoy no está con nosotros que es la tercera parte del Triunvirato ¿Qué música es la que más te gusta? Él te diría ¿música jazz o reggaetón? Nosotros te decimos ¿cualquier otra música o reggaetón? Lo he dicho escuchar mucho reggaetón obvio pero también me gusta escuchar mucho a Drake canciones en inglés sobre todo antes del partido me intento poner algo así que motive en inglés aunque no lo entienda que no sé hablar muy bien inglés pero bueno te motiva un poco el inglés e intento escuchar reggaetón y algo de inglés Madre mía estás perdido Yo imagino que cuando cuando Mozart y todos estos en sus épocas le dirían aquí se ha perdido ya la música la juventud porque ahora escucharían otras cosas y tendrían el mismo problema generacional que tenemos nosotros ahora mismo con la estima musical Vicente hablando de eso porque el otro día por ejemplo cuando en Twitter se ponían las fotos de cuando el equipo llega a Barcelona y demás que bajan del autobús por ejemplo estaba Pedro León con los auriculares lo de los futbolistas que os bajáis con los auriculares pues todo eso que es para no sé escuchar vuestra canción favorita antes de llegar al estadio concentraros manía porque en el vestuario hay un altavoz y hay gente que hasta está en el vestuario te pongo un ejemplo por ejemplo Miku se pone su música mientras está activando y igual lo otro se pone su música al final hay gente que le gusta diferente estilo de música y pues sobre todo en el bus y de camino del estadio de casa al estadio o del hotel en este caso de Barcelona al estadio pues te pones tu música para intentar motivar y pues llevar el partido a donde quieres tú el reggaetón igual no le gusta a Miku ni a Pedro y igual escuchan otro estilo de música cada uno cada uno tiene un estilo de música diferente a Pedro no le va mucho que nos lo dijo que no le va mucho por cierto un vestuario con jugadores que seguramente conocería caso de Pedro León caso de Miku Aguza jugadores de contrastada trayectoria con los veteranos muy bien al final te ayudan a mejorar esas pequeñas cosas que al final ellos han estado ahí de hecho yo con Aguza el año pasado le estaba en la liga que estaba jugando yo con el Sabadell y digamos así sino de vista pues de hablar del míster de cada uno pero sobre todo Pedro León y Miku te dan el plus ese de experiencia y de detalles que te pueden acabar ayudar sobre todo a los jóvenes como yo Javier Rueda Arnau a dar ese paso al frente y decir pues mira sí que en verdad puedo llegar a ser jugador profesional y por esos mínimos detalles que te dan igual por el desmarque de Miku o te dice que hagas esto o lo otro pues igual tú lo haces y te sale bien y mira y al final también te ayuda a tener esos jugadores y sobre todo que de ese nivel cancelarán jugador en las mejores ligas del mundo oye y el sábado que pasó nada más empezar el partido en el segundo cuarenta y algo nos clavan el primero y ya todos los planes al traste sí sí o sea nosotros sabíamos que era un partido difícil que vamos a un campo muy complicado y que saldrían enchufados pero pues bueno al final creo que todos los equipos tienen errores y nosotros pecamos en tener el error en el minuto uno o dos y pues bueno al final el fútbol es así te pilla desprevenido y te jode todo el plan de partido que tienes y tienes que ir a remolque todo el partido pero yo estoy seguro que el equipo levanta la cabeza y ya no nos volverá a pasar más y este fin ya te digo estoy muy convencido que vamos a ir a por los tres puntos en casa y ya te digo a hacernos fuertes en casa porque porque es necesario y darle darle pues darle a los aficionados también alegrías que a veces a veces se esfuerzan mucho y también les gusta que les demos alegrías además fue un gol la definición fue muy de fútbol sala como si lo hubiera marcado Ferrao sí sí fue así se mueve bien sí al final sabíamos que es un punto así que se movía bien por el área pero bueno pues nunca te esperas lo que te lo que te puede hacer un jugador porque hay más de esos niveles que al final lo que has dicho tú antes que todos si no llegan están a las puertas de llegar y sabemos que todos los jugadores tienen mucho nivel y que sobre todo la categoría nos va a pasar muchas veces eso que sin esperar o no nos va a llegar un gol y habrá que que remontar o como nos pasó en Real que también nos metió un gol y pues hay que hay que ir a remolque y pues en ese caso nos salió bien pero este finde pues no no pudo ser pero pero estoy seguro que el equipo el equipo corregirá los errores para para llevarse los tres puntos este finde pues sí y Arnau el bueno como como sentó en el en el equipo el segundo gol ¿no? porque fue yo creo que fue en el mejor momento que estaba y sea la segunda parte y bueno pues un un fallo de de Serna un fallo lo tiene cualquiera pero bueno en este caso cuesta el segundo gol como no sé como sentó anímicamente al equipo porque ya te digo yo creo que era el mejor momento en el que estaba y dominando más el juego y al final pues como otro golpe que no te esperas como en el gol del minuto 2 pero pero es eso que has dicho tú errores tienen cualquier jugador y hay que animar al compañero pues para que el siguiente pase lo haga bien y pues para que este finde pues tenga confianza pues para para volver a hacer ese pase que no les haga mal pero es eso pues nos da como otro golpe de realidad que dices hostia pues si si parecía que no estaban que estábamos atacando y mira y de repente te roban un balón y de repente te roban un balón y mira y te enchufan al final así son los equipos y nos dio pues al final también tenemos que aprender de eso que cualquier error nos puede nos puede costar un gol y y así ha sido este finde y espero que no que el equipo corrija esos pequeños detalles y estemos un poco más concentrados en esos temas para para que no vuelva a pasar nosotros yo creo que no no le iba a decir no perdona Vicente que desde aquí bueno lo único que podemos pedir es que animéis todo lo que podéis a Serna porque la afición del Real Murcia que también tiene muchas cosas buenas también hay algún sector que es un poco más puñetero y no te quepa duda que cuando Serna si juega el sábado toca el primer balón habrá alguno que se meta con él y que lo critique entonces también espero que la otra parte del Real Murcia sepa valorar que Serna es un porterazo como si y que es de los nuestros exactamente como si juega Serna como si juega a Joao como si fuera a Gallego o sea siempre lo decimos aquí gaming que no está en muy de decirlo que el fútbol liga animal los 90 minutos pero bueno ya imagino que ya lo viste en el primer partido que enseguida la gente se pone a veces un poco nerviosa y que bueno que seguramente a Serna habrá alguno que no se lo perdone el fallo pero bueno que por eso que imagino que vosotros estaréis todos unidos y que el míster también habrá hecho hincapié en eso si si al final es eso el míster da mucha confianza a los jugadores y que ningún error lo puede tener cualquier persona en el fútbol y en la vida en general entonces por un error tampoco hay que hay que juzgar a Serna porque la semana pasada también nos libra de un de un gol en casa y otros partidos también nos ha nos ha ayudado a tener la portería cero o a no encargar goles y a ganar el partido por eso que a dar la confianza que necesita Serna y pues pedirle a los aficionados también que que no sean que no sean malos y que lo entiendan al máximo si has flipado con esas entradas de 10.000 espectadores no te quiero ni contar cuando marquéis el primer gol se resiste se resiste el gol a ver si este fin de semana estoy seguro y no va a ser uno yo creo que van a caer alguno más porque cuando la pelota decide entrar porque por ocasiones han habido los dos partidos de casa se han podido marcar varios goles lo que pasa que la pelotita a veces es caprichosa y no quiere entrar de hecho el que fue Alberto Lozano quien dijo el otro día que los tres partidos que se han jugado este año dos del Real Murcia y otro de las de selecciones los tres han terminado 0-0 si parece que los goles en la nueva condomina no hay quien dice que es que como antes las redes estaban de color rojo y este año se han puesto blancas que no que está agajado pero bueno espero que no sea por eso espero que no vamos a tener que plantar ajos o algo para terminar con la con la racha esa por cierto Arnau aquí dentro de a los que llevan ya más tiempo le hacemos una especie de tercer grado tú acabas de llegar no te lo podemos hacer son respuestas sí o no o sea te damos dos opciones y respondes una de ellas pero te vamos a hacer alguna por ahí suelta por ejemplo ¿quién es el que el que mejor viste dentro del vestuario? yo 100% el más estiloso es Arnau Solá sí y se lo puedes se lo puedes preguntar a cualquiera soy un chico que me gusta mucho la moda y sobre todo a Pablo a Pablo le gusta mucho ¿ah sí? sí pero no irás vestido como viste Bellerín por ejemplo no, no, no soy de un estilo diferente por eso por eso me considero que igual soy yo el que tiene pues el estilo que más se atrae a la gente el fashion meeting del vestuario o sea Arnau Solá yo creo que sí yo me considero que igual después otro piensa otra cosa pero pero podría decir que sí una cosa que desconocía o sea que cada dos por tres estás comprando te cositas sí alguna compra tiene que caer me gusta me gusta la moda y sobre todo pues vestir bien y cada vez que hacemos comidas pues dar como ese punto de diferencia que que a la gente te gusta y que que hablen de ti también también a veces te gusta bueno bueno pero no será con corbata ni movidas de estas no más moderno claro claro y te puedes fijar en las redes seguro que habrá alguna foto que 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 le gustan a los compañeros por eso iba la la iba tirado la movida y el que peor viste ¿cuál es? no sé no yo no me puedo meter ahí bueno es que para para ti madre mía este podría fijarse en mí como mi vestido y tal es que son estilos diferentes no no voy a juzgar a la gente por eso o tampoco quiero bueno Álvaro ya mismo aquí tenemos cuando necesitemos algún consejo de moda alguna marca así en especial a ver si se convierte en patrocinador nuestro no sé a ver soy de vestir también mucho Zara pero pero también alguna vez le meto así algo más algo más exclusivo y la camiseta de este año está chula sí muy bonita de los compis tuyos del año pasado oye yo quiero yo quiero una cámbiamela que lo pidan que lo pidan yo se lo daré por cierto el otro día hablando de camiseta el otro día con el Barcelona B vosotros en el campo bueno imagino que si lo diferenciabais perfectamente porque es que desde la televisión los colores bueno ellos como ahora van muy oscuro y un poco de rojo y vosotros de verde tan oscuro en muchas jugadas costaba diferenciarlo eso en el campo no se nota nada no en el campo en el campo yo no noté nada y sí que leí en twitter algún comentario de esos de que que lo veían mal o que se no se diferenciaba pero yo en el campo no noté nada o sea yo veía bien a los de mi equipo por cierto por cierto ya han salido los de cara al partido del sábado a las 7 de la tarde para que para que la gente lo sepa las entradas los fondos 15 euros la grada lateral 20 la preferente 25 los chiquillos los infantiles 10 y la butaca pip quien quiera estar en el palco y alrededor es 30 euros es un partido que va a ser pues para colaborar con Cruz Roja en favor de su programa pues de mayores y de discapacidad y han creado el hashtag mayores mucho que aportar o sea que de aquí bueno pues va a salir una ayuda toda ayuda siempre bien recibida y precio volvemos a recordar precio para que la gente se saque el abono porque son precios digamos si eres abonado te cuesta el partido muy poquito si no lo eres pues te tienes que arrancar el bolsillo si si bueno habéis empezado ya a ver a ver cosas del rival no por ahora no hoy ha sido un entero más con más ritmo con algo más de balón supongo que ya mañana ya ya empezaremos a tocar algo del del equipo rival ¿y cómo cómo ves tú aunque sea defensa pero cómo ves tú el tema de de los goles y de los delanteros ¿qué crees que puede estar fallando o que falta o no sé no yo creo eso creo que falta el pues romper ese el hielo ese de que alguien meta un gol y que coja confianza a alguien y y al final pues yo creo que una vez una vez o sea metemos el primero yo creo que que ya irán ya irán entrando más goles pero no no creo que sea no lo veo un problema ahora mismo porque yo sé que tenemos delanteros de mucho nivel y con mucho gol como puede ser Miku que que ha estado en de las mejores ligas y ha sido ha sido un buen goleador y yo estoy seguro que que una vez entre el primero ya ya irán entrando más lo único que hay que romper ese yo creo que hay que romper ese hielo y pues sí es más yo soy de los que piensan que los delanteros van y es así porque van por por rachas cuando a lo mejor están yo que sé varios partidos sin rascar bola luego te marcan uno y y están diez jornadas seguidas mojando sí sí es así yo creo que que es eso el romper el hielo ese de las primeras jornadas y sobre todo en casa y que una vez se rompa yo estoy seguro que que van a ir van entrando más segurísimo o sea no tengo ninguna duda y ah Vicente antes de seguir Egea Marcos se ha suscrito nuevamente un programa muy bien grande grande aquí aquí no hacemos como el compañero Gerardo que se marca una jaca cuando hay suscriptores pero bueno lo celebramos igualmente Gerardo tiene algunos suscriptores más que nosotros seguramente nosotros ya un muy poquito tiempo con nuestra con nuestro programa murcianistas ese sea que solo hablamos del Real Murcia y lo hacemos porque no gusta nos divierte y nos entretiene entrevistamos a futbolistas estamos aquí bien por cierto ¿estás viviendo solo o con compañeros? no, no estoy viviendo solo yo el año pasado ya vivía con un compañero que he jugado juego este fin de conmigo que me llevo muy bien pero este año ya que si yo iba a ser en Almería o aquí yo sabía que iba a vivir solo que que sé que solo solo estoy muy tranquilo y no necesito nada para para estar bien yo yo solo estoy perfecto ¿no? ¿qué viene al compi? Pelayo Fernández el central derecho ¿está por la ciudad o por esa afuera? si se puede decir no, en la ciudad en la ciudad o sea, el centro un poquito más para arriba pero a 10 minutos bueno, 7 7 minutos exactos del estadio ah, pues nada cerca 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 del centro y cerca del estadio el centro y 7 del estadio un piso bastante bien la verdad ¿cuáles son los hobbies de Arnau? pues soy muy soy muy familiar y y ya soy por ejemplo cada tarde pues soy de hablar mucho con los amigos de pues me gusta también ver por YouTube entrevistas también de ex futbolistas de hecho también tengo algo aquí para hacer algo de tren superior en casa pero pero soy muy tranquilo porque sé que que al final mi cuerpo dependo de mi cuerpo entonces yo sé que que hay que estar tranquilo y sé que hay que cuidarse entonces suelo llevar una vida muy muy calmada a nivel pues de salir y eso porque al final yo sé que que dependo de mi cuerpo entonces ya te digo alguna llamada con amigos de hecho me pongo a veces YouTube hago una serie pero pero hobbies hobbies si tengo tiempo pues me gusta mucho el padel pero pero por ahora no lo he probado aquí en Murcia porque no he tenido tiempo para descansar entrenando casi todos los días entonces no tampoco quiero arriesgarme a hacer un padel no eres de jugar a la play ni a ninguna consola eso te iba a decir consola no soy de jugar al FIFA soy más de jugar al Call of Duty y eso entonces estoy esperando a que salga un nuevo Call of Duty entonces igual sí igual sí que me vicio un poco ahí pregunta pregunta de de tercer grado Xbox o Playstation play he tenido Xbox pero ahora ya es play Álvaro es experto en todas estas cositas me gusta me gusta en los raticos que tengo libre puede hablar de juegos tranquilamente que le tienen un control yo soy más de FIFA me gusta el FIFA también me gusta ese tipo de juegos Call of Duty y demás pero soy más soy más fifero y ahora desde que el último año se puede modificar equipo y demás pues bueno me creo en mi Real Murcia y todo eso y a tope yo soy más de sangre soy más de matar de Call of Duty en su momento cuando estaba al forno pero ya te digo llevo una temporada bastante parada a nivel a nivel play y eso porque quiero esperar a que salga el nuevo Call of Duty aparte también tengo compañeros del Barça que también me han dicho que le meta ahí al Call of Duty que se han descargado la beta y que está muy guardo entonces se probará a ver qué tal me puedo montar por casa así un set up o algo para viciarme ¿y de cine eres de cine o ya como muchos jóvenes más de series en televisión streaming y todo eso? también ir al cine pero cine me gusta más ir pues con amigos y pues ver pelis de estreno después ya sí que cuando estoy solo y eso ya ya le meto un poco más a Netflix pero soy más de YouTube cuando estoy en casa de mirar entrevistas o como ya te digo me gusta tanto la moda que me puedo pasar toda una tarde viendo vídeos de bambas de ropa de todo o sea como me gusta tanto la moda no me aburro en eso ¿has visto en YouTube algún vídeo por ejemplo del Real Murcia cuando el último ascenso en Alicante y cosas así por ejemplo para... sobre todo la gente que fue a ver que había unas 15.000 personas y de hecho se me pusieron los pelos de punta cuando pita el árbitro y entra toda la gente al campo fue bonito Algunos pisamos el césped también allí Sí Algunos de los aquí presentes Hay que celebrarlo los ascensos hay que celebrarlo siempre las alegrías siempre que hay que celebrarlas y algún día haciéndote digo yo que me va a volver loco no te preocupes igual soy peor que tú y todos La verdad que tiene que ser una pasada vivirlo desde dentro Yo por ahora no he tenido la suerte de hacerlo pero a ver a ver si este año se puede volver a subir y seguro que que de intentar y de luchar lucharemos por por mantener y sobre todo pues para intentar subir si se puede que al final también es pues como un objetivo que tenemos dentro del equipo que si se puede subir pues obviamente con otro ascenso y directamente pasar a segunda debería tiene que ser bonito y sobre todo pues darle esa alegría al club que después de pasarlo tan mal en estos últimos años pues que se merece estar donde estaba y digo yo que va a acabar llegando a donde a donde estaba porque porque es un club histórico y no tengo ninguno Ojalá porque tenemos muchas ganas de volver a vivir todo eso de estar en segunda división en primera el rey de segunda que es el Real Murcia el equipo que más temporadas ha estado de todo el fútbol español en la segunda categoría del fútbol español que más puntos ha logrado en fin que te voy a contar que no te hayan dicho ya me imagino No, sí yo cuando cuando me informo del Murcia yo o sea yo sabía algo pero pero me acabo de informar y sé por lo que pasa y por lo que había pasado que y es eso a mí me convencen porque me dicen que hay un proyecto muy bueno y ahora que estoy dentro del club puedo ver que ese proyecto es cierto y digo yo que se va a realizar y se va a cumplir los objetivos para volver al Murcia a lo que se merece Y hay que decirle a la afición una cosa esto de Murcia yo te quiero te vengo a ver a ascender no todavía no estamos en septiembre hay que darle una vuelta a ese final si si queda mucha liga no no hay que confiarse eso va a ser gafe como el si se puede tú dices si se puede y pierdes el partido mejor al silencio me gusta más dar pasitos en silencio y de repente que digan hostia pues si estamos aquí y ahí sí que se puede cantar entonces es más si tú ves algún día que va una batucada al estadio corre las batucadas son gafes aquí hemos sido muchos años cuando algún día se ha celebrado no sé por algo en especial vestidos del bando de la huerta fiesta especial y batucada va a cantar un coro en el césped alguna actuación mal ha salido mal así que como dice Vicente si algún día va alguna fiesta batucada o algo pues ya sabéis que me duele aquí no jugaba por cierto ¿han hablado ya del bando de la huerta al enterro de la sardina o es demasiado pronto? aún es pronto aún es pronto sí al final ¿qué llevo? llevo un mes y poco sí sí yo llevo una semana antes de empezar la liga y llevo un mes y medio tampoco llevo no me ha dado mucho tiempo todavía queda para eso por eso queda mucha temporada y te digo yo que queda mucho tiempo que también hay sitios que tengo que visitar con la familia y hay sitios que se pueden visitar con amigos que de hecho son para visitar con amigos que con la familia sí sí eso es fiesta total fiesta callejera y me han hablado me han hablado bastante bien de eso lo vais a poder vivir por cierto a que no hablamos tan mal los murcianos bueno eso depende también si te vas a hablar eso depende porque yo ahora ya porque ya llevo un mes y medio y aquí ya te estás haciendo al oído hace dos semanas vinieron mis amigos había veces que me tocaba hablar a mí porque les costaba a veces entender sobre todo cuando vas a restaurantes o algo que te dicen te hablan como muy rápido y eso pues entender si venías de Almería también sí pero es lo que voy a decir que te cuesta más entender a los murcianistas que a los de Almería ¿cómo? ¿que te cuesta? ¿te costaba más entender a los murcianistas que a los de Almería? ahora ya no porque ya ya me he adaptado pero me costó o sea al principio me costó más entender a los murcianistas que los almerienses tampoco hay mucha diferencia pero bueno porque en algún en algún equipo del Barça también he coincidido con algún con algún sevillano entonces sobre Gabi por ejemplo yo he estado entonces ese habla bastante sevillano esa S ya sé cuál es no hace falta que me la tengan aquí aquí lo de Hacho y eso me tocó me tocó pillarlo y echarle limón a casi todas las cosas eso es algo muy muy nuestro por cierto coincidiste con Gabi me imagino que habrás coincidido también con con Ansu Fati con alguno más con Nico puede ser también y con Xavi Simons también que está en el PSV con Ilash sí Ilash Moriba sí Arnau Tenas también Arnau Comas que creo que está en Bélgica si no recuerdo mal con bastantes hay bastantes compañeros que están en con Valde también que está está volviendo a tener minutos en el primer equipo o sea con bastantes tengo bastantes amigos así así a ver si a ver si se puede llegar también a lo que han llegado de ellos que pasa que tiene 19 años tío muy joven aún paso a paso paso a paso mira aquí no sé conoces a a Nico Tagleafico supongo fue jugador del Real Murcia también pasó aquí estamos estamos en segunda división hizo una temporada muy buena y fíjate ahora de hecho este verano llegó a sonar incluso para el para el Barcelona si no si es eso yo también decido venir aquí porque sé que es un club que también tiene mucha repercusión y que mira mucha gente y es lo que pues igual me puede hacer ayudar a pues a dar ese paso a nivel profesional que que sí que soy muy joven pero pero hay que ir quemando tapas poco a poco y y estoy seguro que que con el trabajo y la constancia que que estoy teniendo pues intentaremos llegar y y seguro que lo daré todo porque estoy estoy seguro de y los laterales zurdos estáis muy hipotizados y últimamente hay pocos y si estáis en peligro de extinción amigo eso es bueno eso es bueno y mira igual tenemos aquí al futuro Jordi Alba ¿no? de la dirección exactamente quién sabe quién sabe por cierto mira lo que son las cosas y si Palazón que ahora está en el rayo cantenando al del Real Murcia algún listo en su época decía que no valía y míralo casi casi llamando a las puertas de la selección sí eso el fútbol queda muchas puertas claro pues yo creo que a Arnaud le vamos a dejar ya que descanse que yo creo que hoy de entrevistas va sobrado ¿no? sí sí hoy he hecho unas cuantas a ver a ver cuando cuando me volvéis a invitar y hablamos otra vez otro ratito que me lo he pasado muy bien y agradezco a la gente también que nos está viendo y sobre todo por invitarme ha sido un placer y un fuerte abrazo muchas gracias que vaya estupendamente la temporada y que siga dándonos alegrías vale perfecto muchas gracias algún gol caerá seguro eso espero eso espero un abrazo fuerte abrazo Arnaud muchas gracias un abrazo adiós pues ahí estaba Arnaud Solá una de las yo creo Álvaro uno de los jugadores revelación de esta temporada los dos laterales son los dos chavales que llegaban este verano que en teoría venían pues para bueno para ir sumando minutos para ir aprendiendo y ahí los tenemos titulares tanto en la banda derecha como en la banda izquierda sí lo que hablábamos antes con él sin duda es revelación porque le ha tocado un papel que bueno con la lesión de Alberto López pues ya no es que sea competencia como le ha pasado más a Javier Rueda que ya Mario está recuperado y ahora mismo pues el que juegue es porque por méritos a Imo Arnaud le ha tocado sin duda por méritos porque ya en la pretemporada se veía que iba a estar la cosa apretada y ahora el problema va a ser pues cuando cuando Alberto López se recupere a ver que que decisión y bueno según como vaya el equipo imagino que Mario decidirá pero que bueno que está siendo revelación en eso se está teniendo mucho más minutos de los que en un principio se esperaba que tuviera claro Álvaro trastoca esto un poco que me veo yo solo aquí en la pantalla estoy viendo las las probaturas pequeñito pequeñito pero ponte ahí ponte ahí amplía amplía que se te vea en condiciones por cierto que dicen que chaval que que está acá el más centrado desde luego parece mentira que con 19 años con los pies muy en la tierra muy concentrado sí la verdad que sí se nota mucho de la cantera que viene pues eso lo que hablábamos el otro día lo que nos contaba Iván Cuadrado Barcelona es un equipo que cuida mucho mucho la cantera es una cantera pues eso dice Gia Marcos igual que Aquino jajaja una cosa así no eso que el Barcelona cuida mucho la cantera lógicamente un proyecto con mucho dinero entonces tienen sus escuelas sus colegios institutos psicólogos esos primer entrenador segundo entrenador se dedica a hacer vídeos que están encima tuya con la familia se nota mucho de que esto ya no es sacar jugadores por sacarlos y cualquiera estos jugadores salen muy 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 centrados con estudios salen formados lógicamente pues luego son no dejan de ser con 19 años críos que les gusta pues eso que si la consola que si vestirse bien que si salir por ahí pero por ejemplo lo que muchas veces cuando la gente dice es que se van del Murcia a otros equipos claro es que te ponen el proyecto sobre la mesa Villarreal Barcelona Real Madrid pues claro es difícil decir que no aquí en Murcia hemos tenido que enterarnos y que lo que pasaba con ellos pues que Eddy se iba de fiesta y el otro también y esta gente no esta gente está luchando con 19 años que si cuando tenga 21 o 22 no siguen el Barça B o con aspiraciones de subir para ellos ya es un fracaso es que al final acaben jugando en un Valencia o cedido en un Getafe no es un objetivo o sea es muy diferente a lo que sí pero casi todo lo que he dicho antes que terminan jugando por el primera segunda división de hecho Arnaud es fichado por el Almería que ya vemos dónde está el Almería o sea que está en primera división más pronto más tarde con 19 años pues ya están jugando en la máxima categoría de fútbol español y ya hemos escuchado los compañeros que ha tenido de generación Gaby ya internacional absoluto y Lais que parecía que iba a despuntar un montón y parece que el chaval se ha quedado ahí en el camino Arnaud que es el portero titular de la Sub-21 en fin jugadores que ya pues están en pues eso si no en primera división están ahí agarrizándola con la yema del Otero y el caso de Gaby que me parece una cosa bárbara un chaval que tiene 18 años pues ya internacional y además titular dentro de nuestra selección que por cierto juega en un ratito si además no me cabe duda de que ahora mismo el Barcelona está viviendo bueno otra época gloriosa de la cantera que el Barcelona va a ser yo creo que uno de los rivales el Barcelona Atlético va a ser uno de los rivales a batir arriba creo que tiene mucho más el objetivo de subir a segunda división que por ejemplo que el filial de Bilbao o el filial de la Real Sociedad desde mi punto de vista tiene mucha más calidad nada más que hay que ver como bueno si se pueden aprovechar a Pablo Torre para que juegue para darle ese plus de calidad entonces estos futbolistas pues desde la época de aquel Barcelona B donde salieron los últimos canteranos pues yo creo que desde entonces he estado otra vez estos últimos años sacando grandes jugadores Nico Gaby Lai Ansu Fati y bueno y de lo que vimos el sábado varios el año que viene el que no quiera el Barça será si el Barcelona que sigue por ejemplo el primera federación el que no quiera el Barça será cedido mínimo en segunda división varios el mismo Luis Mi bueno y lo de Pablo Torre pues me parece un escándalo porque el primer gol si es cierto que pilla el Murcia que se va al ataque y le pilla la contra pero es que el pase que le mete Pablo Torre a la espalda de Javi Rueda lo mata es un pase de un jugador de primera división estoy convencido que si no es Pablo Torre ese primer gol así por lo menos no llega entonces bueno es que Pablo Torre seguramente en el mercado de invierno o ya lo sube definitivamente al primer equipo o lo cederán para que termine de fogearse no lo van a ceder a un primera federación ni a un segunda división lo van a ceder a un primera y un primera seguramente de potencial para que juegue y termine de de fogearse porque es un chaval que ya se le quedaba pequeño en la temporada pasada estando con el Racing de Santander en la misma categoría que estamos en la actualidad y claro jugadores son muy buenos se cotizan y pues hay que pagarlos creo que pago el Barça 5 kilos por él ya no podría salir uno así de ese estilo salió por ahí en Twitter la información del mercado o sea el valor de mercado del Barcelona Atlético frente al del Real Murcia y bueno la diferencia pues eso un poco hasta pregunzosa que que bueno lo de siempre muchos podrían decir que somos ventajistas es que el tema de los filiales y ciertos jugadores pues bueno yo creo que juega un poco como diría el Gavin es un poco injusto un agravio comparativo pero es que que tengas un jugador Pablo Torre que ha costado lo que viene siendo casi media salvación económica del Real Murcia y que de golpe y borrazo pues cuando juega con el primer equipo pues venga este fin de semana jugar con el con el filial Murcia pagó la no matada y y ya está y esto es así y los filiales existen hay que jugar contra ellos no queda otra pues sí no queda otra y ya está esto es no como empieza sino como acaba que alguno lo mismo se pone nervioso porque el Real Murcia perdía el otro día su primer partido que llevaba sin perder muchísimo tiempo 2-0 ante un equipo que va a estar luchando seguramente por quedar campeón no ya por intentar acceder sino por quedar campeón y ya está un topiezo dos errores que costaron muy caros lo que sí tiene que ver el Real Murcia es tratar de aprovechar lo que tiene arriba porque mínimamente a Miku yo creo que le llegan muy poco palones Miku es un tío de área no es un tío de bajar a buscar la pelota es un tío que le llega al área y te las enchufa Carrasco es un jugador diferente aunque muy parecido también en esa forma de jugar aunque él es más también de bajar y tratar de buscar el balón pero también sigue siendo un delantero centro más rematador que otra cosa tratan de ganar la espalda a la defensa rival cosa que no se hizo el pasado sábado pero yo creo que eso Mario Simón y los propios jugadores son porcientes desde cómo se jugó el partido y ya está Borrón cuenta nueva y a misal en el partido del sábado ante uno de los dos logros años que hay que este año hay que llevar cuidado con eso sí a ver el tema de los delanteros hablar después de la derrota pues parece más fácil pero si no vas a jugar a meter bueno buenos centros para jugadores como Mico o Carrasco pues tienes que optar porque Mico o Carrasco o el que sea pues te da otro juego que también puede ser el bajar balones y ahí el Real Murcia tiene el problema de que no juega realmente con media punta o sea juega con dos en banda sea Pedro León Dani Vega este fin de semana pero el media punta no puede ser el que llegue a rematar Pablo Ganet entonces no lo sé yo o acaba cayendo alguien del centro del campo como Agucia Julio Graza o algo así y entra un media punta o yo no descartaría que se vuelva a jugar con falso 9 este fin de semana y pueda volver a jugar de delantero pues eso Dani Vega con Zidane o Arnau no lo sé creo que hay distintas opciones que también siempre hay que jugar un poco en base al equipo y en este caso tampoco puedo hablar mucho de este Logroñez o Carrasco como titular que también podría ser yo acercado Carrasco como titular yo creo que por ejemplo es que incluso es lo que te digo incluso el día de mañana Carrasco y Miku podrían jugar los dos porque son distintos Miku es más delantero posición al centro y a Carrasco siempre le hemos achacado que baja mucho buscar balones entonces si baja buscar balones ¿para quién los busca? pues habrá que estar el otro ahí al lado porque no podemos estar matando a Pedro León desde abajo y que luego sea el que remate la jugada pero bueno eso yo creo que Mario Sismo seguro que lo está bien está trabajando y que también es cuestión de rachas cuando se le metió tres goles al Intercity en ese momento nadie pensó en que faltaba un delantero porque Carrasco se la dejó armando y dice bueno no es el objetivo que Carrasco le pase balones armando para que meta el gol no es el juego de Murcia pero bueno por cierto el del sábado ¿quién es el Logroñez? la Unión Deportiva ya pero esto ¿cómo está? el original es la Unión Deportiva es que ahí yo me pierdo yo creo que el que el sucesor si te convias es en la Unión Deportiva pero tampoco me lo hagan muy muy cierto lo que lo que está claro es que al Club Deportivo el de toda la vida ese desapareció que entrenaba David Vidal cuando jugó el Tato Abadía jugaba un tal el Anton Polster y unos cuantos más en una época que tuvo el Logroñez jugadores Salenco Olex Salenco no sé si os acordaríais de aquel jugador que marcó en un mundial 5 o 6 goles y no sé si fue Pichichi también jugó en Logroñez por eso pero ya no sé si el este sí que es el nuevo nuevo ¿no? eso seguro este yo creo que te lo voy a decir voy a buscarlo ya me dejas de aquí a ver este el Sociedad Deportiva Logroñez yo sé que hubo uno de los equipos este se fundó en el 2009 ¿vale? pero este es el que se quedó como con el escudo y equipación del antiguo es que sé que hicieron tipo este es redondo y viste también igual que el antiguo Logroñez el escudo es redondo el de la Unión Deportiva Logroñez era otro el Club Deportivo Logroñez es que se ha quedado con el el Club Deportivo Logroñez es el de toda la vida ya me estoy liando con tanto Logroñez Unión Deportiva Logroñez vamos pues no se parece ninguno de los escudos los dos visten igual entonces no se quedó el antiguo pantalón negro entonces no se quedó ninguno con con la historia ¿no? vale, vale y este también pone 2009 o sea los dos sí, sí además lo está diciendo Egea Marcos por el chat son los dos de 2009 pero yo pensaba que había uno que había hecho tipo Córdoba y se había quedado con bueno pues eso no, no no se quedaron con el número que no sé seguiría llamándose alguno Logroñez Club Deportivo en vez de Club Deportivo Logroñez y ahí dice Lolo Barra Baja Chihu y también jugaba Ruggeri en aquel Logroñez que era pareja de centrales con Tata Brown en Argentina sí, sí se llevaba un equipo muy majo si te recordaré el campo de las gaunas con la portería que estaba la red y la parte de atrás de la portería estaba dentro de la grada sí una cosa muy muy peculiar de aquel las gaunas lo dice Carlos lt7 dice a ver si Simón se ha equivocado y ha estudiado al otro Logroñez espero que no espero que no que es un libro tiene que llevar mucho cuidado con esas cosas no me no creo porque bueno se podría se podría confundir ¿no? directamente con tanto Logroñez no, al final lo que hay que hacer es entrenar para ganar al que sea a un Logroñez a otro no creo que se equivoque como diría Kevin nos enfrentamos a un Logroñez y ya está sí correcto pues vamos a ir repasando la la clasificación donde el Real Murcia pues sigue fuera de los puestos de descenso y está mirando a la parte de arriba por lo tanto no hay que ponerse nerviosos hay que estar calmados hay que estar tranquilos y que los goles pues efectivamente llegarán no sé si estáis escuchando jaleo ruido y bullicio porque tengo aquí un animal destructor que está aquí describiendo una mascota de murcianistas exactamente es un nos dice Carlos LT7 dice una duda que quizás ya habéis hablado ¿qué opináis de poner a Pedro León por la izquierda? creo que es limitarlo jugar a pierna cambiada yo es que a Pedro lo veo más de enganche que incluso que por banda derecha lo veo más por el centro a su bola y que caiga donde él quiera es que por la forma en la que tiene de esconder el balón por así decirlo es muy diestro yo creo que si se pone por la banda izquierda sería simplemente coger, recortar y centrar coger, recortar y centrar y creo que no o disparar desde fuera pero aprovechar esa pierna cambiada ¿no? el Real Murcia es octavo con ocho puntos a cinco del Alcoyano que lleva trece y un Alcoyano que ya está desde hace un par de semanas enviando SOS porque lo mismo dicen que no llegan más allá de diciembre es lo que tiene es disparar con pólvora de rey y luego que pague peneque ¿eh? porque es una pena que todavía sigan pasando estas cosas y es una pena que un histórico como el Alcoyano Club este sí que está en primera división hace ya un montón de años pero está en primera división y en segunda también unos cuartos años pues es una pena que esté así viéndola de esta manera y un equipo que ya ha estado o sea que viene de jugar ya una temporada en primera federación es decir que ya sabes a lo que ya tiene de salario de ingresos y demás no es bueno no es como yo no sé un elense la anuncia que están haciendo inversiones cada verano estratosféricas ¿no? y se dejan de pagar y tal el Alcoyano sorprende salió la noticia y fueron bastante claros de que a este ritmo no llegan a diciembre y me parece tremendo pues sí eso es calcular bien tu presupuesto es decir tengo un millón y medio y voy a gastarme cuatro ahí es lo que haga falta sí pero es que eso no es que diga vamos a llegar a marzo a abril apretado no es que hablan de que no llegan a diciembre ni media temporada o sea sí la verdad que es una pena Alcoyano Líder 13 con 11 está el Barça Atleti 10 el Eldense 9 Intercity Sociedad Deportiva Logroñés también lleva 9 que este es el rival que vamos a tener este este fin y con 8 están Castellón Osasuna B y Real Murcia o sea que si le ganamos adelantamos a este Logroñés y nos vendemos en puestos seguramente de promoción así que ni tan mal como dicen ahora las muchachadas ¿no? no yo como siempre digo cuando ha quedado el domingo lo primero que miro son los puntos al de abajo y luego ya pues y al de abajo le sacamos 4 pues ya está con eso me vale eso significa que el domingo salimos de los puestos de descenso por lo tanto bien y luego pues eso que también son rachas mira el Numancia que demostró aquí que hizo un gran partido pues el otro día ya ganó 2-0 el Alcoyano ha cogido racha el Eldense que empezó mal porque empezó mal con un punto de 6 si no me equivoco ahora lleva 3 pistolas seguidas o sea que bueno pues eso es lo que hablaba muchas veces que yo creo que el equipo está bien que el otro día pese a hacer un partido en general malo porque un partido malo un primer gol tonto el segundo más tonto todavía y que aún así tuviste minutos de incluso llegadas en alguna ocasión minutos de dominar al Barcelona en la segunda parte pues bueno con cosas a mejorar espero que si tienes accesión al portero del Barça Atleti que casi entra que tenga hubiera sido un gol muy muy molón eso fíjate bueno pues fíjate las cosas de la vida no es lo que hablamos el portero que no estaba jugando entra suplente imagínate que le hubiera entrar ese gol seguramente pues para él hubiera sido más fácil hubiera terminado hundido y viendo la tabla pues ves equipos como el Atlético Baleares que se esperaba que fuera a estar arriba o el Real Unión o el Athletic Club o la Nucía equipos que en teoría cuentan para estar en la parte alta y están abajo de momento pasando las canutas esto es ya una categoría semiprofesional por no decirte profesional ya del todo cualquiera te puede pintar la cara y y a la vista está que van cinco jornadas el mismo Intercity que la semana pasada hizo un partidazo y le gana 2-5 a la Real Sociedad pues el otro día pierde 1-0 o sea ni mete gol ni le meten solo uno muy difícil esta categoría muy difícil mira nos dice Carlos RT7 dice no crees que el Real Murcia a veces se precipitaba mucho al llegar al área Ganet u otros directamente buscaban el disparo teniendo dos o tres compañeros al lado si y de hecho después le hablaron el hijo Mario Simón que el problema es eso que no se terminan de tomar las decisiones pues eso adecuadas a veces hay ansiedad también con el marcador en contra pues es más difícil ¿no? y pues si fue una pena porque había jugadas que no sé igual en otras ocasiones otro año pues se busca la jugada con el compañero aunque sea un poco más difícil pero más práctica y el otro día pues sí le buscó sobre todo Ganet buscó el disparo rápido sí y aparte en varias ocasiones yo creo que por eso termina cambiando a Pablo Ganet viendo pues que no tomaba decisiones en ese tramo final ¿no? de todas formas el equipo tampoco disparó a puerta prácticamente el portero del Barça-Aleti tuvo muy poquito trabajo porque casi todos los disparos se marchaban fuera y ocasiones subieron muy poquitas la pena dominio mucho dominio pero al final infructuoso como se suele decir en estos casos infructuoso porque no se ganó o no se puntuó si hubiera sido un puntico pues hablaríamos de otra cosa la pena sobre todo es que te vas con la sensación de pues que tampoco has tenido tiempo de competir como se dice porque un gol en el primer minuto ya te cambia todo el partido ante un rival como el Barcelona B que te busca las cosquillas a la más mínima entonces te queda esa cara de tonto no lo mismo no sé te viene aquí en casa pues eso te viene un calahorra y te mete un gol a los dos minutos y dices vale ahora ya sabes que lo vas a tener 88 minutos metido en su campo hay metido exactamente pero Barcelona no o sea Barcelona te mete un gol y ahora que haces te vas arriba y te mete 5 difícil pero bueno mira como dice Carlos este fin de semana y olvidar todo o sea especialmente a las 7 de la tarde ya estaba ahí que no esperaba las 9 y media la 7 está bien una hora chachi sí y nada a ver que camiseta lleva este ese de Logroñés que el otro día el que lo veía por televisión la verdad que lo estuvimos viendo costaba costaba el césped que es muy verde la camiseta es muy verde y el Barça que este año lleva unos colores también más oscuros que en otras temporadas la verdad que luego a lo mejor poner la camiseta como ha dicho antes Arnau que se veía perfectamente pero claro viendo por televisión no desde luego por la tele costaba mucho diferenciarlo y yo creo que simplemente con que hubieran dejado el Real Murcia jugar con el pantalón y las calcetas blancas hubiera bastado incluso con el pantalón ya mismo pero bueno dice Carlos dice pero Gavin va a invitar a cerveza o se va a ir corriendo como siempre no lo sabemos no lo sabemos quedará cerveza después del partido que las últimas veces se quedaron sin cerveza las previsiones que tenían la gente se bebe los pintores ahí a lo bestia hay dos cosas que no existen en los días de partido una es la policía y los otros cerveza es suficiente la CPMU ahí está yo creo que tienes que apropiar tienes que negociar con Estrella Levante algún palema alguno más más neveras más neveras más neveras pues yo creo que por ahí vamos ahí echando el cierre la semana que viene ya veremos y esta jueves hay un invento una previa cualquier cosita un ratico sí tenemos algún invitado sorpresa estoy negociando con un invitado sorpresa murcianista ex jugador del Real Murcia y le están viendo muy bien las cosas a ver si tuviéramos suerte y lo pudiéramos tener aquí el jueves y hasta hasta ahí puedo leer ya tenemos saludos Raulín 2612 dice buenas un saludo de parte de un aficionado almeriensista que os desea mucha suerte tanto a los murcianistas como a Arnau Solá pues muchas gracias amigo creo que dejó ahí buen sabor de boca porque bueno con esto termino el partido cuando fue en el Intercity me mandaron un mensaje privado o fue por Twitter un aficionado de Almería preguntando por cómo estaba jugando Arnau Solá que allí dejó buen buen sabor de boca buen recuerdo el chaval además es bastante simpático con la afición y demás bastante pues eso no sé cómo decirlo es que para sí apunta manera yo creo que sí apunta manera de buen jugador eso que te están mandando más cosas aquí pone Carlos LT7 Easy Palazón pero no sé por qué me han puesto Easy Palazón antes le hemos comentado que Easy Palazón el jugador es Easy Palazón el invitado no, no, no he dicho el jugador específico el jugador que ya no está en activo Easy Palazón estaría estaría muy bien pero vamos oye mira en el rayo pasar un ratico con una foto todo se puede todo puede darse pero no Easy Palazón no va a ser mientras no tengas que negociar con el presidente del rayo va bien efectivamente si voy me llevaré casco por si acaso por si acaso se le ocurre hacer un remate creo que lo ha entendido sí totalmente aquí la pillamos al vuelo que bueno el jueves otro ratico Álvaro un placer y a vosotros que os voy a decir que gracias por estar ahí otra semana más y que seguimos repasando cositas siempre en Buceristas SSA ahora en un ratito lo subimos en YouTube y ya sabéis que en nuestro canal de Twitch lo podéis seguir también pues durante unos días 14 días ¿no? son los que quedan ahí en Twitch sí 14 días esperamos después está en YouTube ahí se queda permanente exactamente y ahí pues le podéis mandar comentarios y todas estas cositas que lo paséis muy bien que paséis muy buena noche mañana que paséis un buen miércoles a ver a España vamos a ver a España a ver si ganamos a ver a ver a ver si ganamos a ver si si gana España se clasifica ¿no? a la a la final a 4 sí si empate o pierde los portugueses sí 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 no creo todavía en alguna de de sus clínicas Álvaro que nos liamos y esto no puede ser que hasta el jueves un saludo adiós adiós chao chau chau Gracias.